No hay nada que no podre decirnos, bueno, Pablo digamos, joven a vos y yo, no hay nada que ni siquiera, no hay nada que ni lo puede decirle a nosotros y hoy del Señor no hay nada que ni lo puede decirle a nosotros Cristo Jesús no ha sido pase pero hemos dicho como Pablo Jesús en ti, en ti no podemos y aquí estamos en algo nuestras fuerzas han querido desvanecer pero él ha venido y ha dicho venga tú lo puedes hacer no todo está perdido tú crees que ya no yo vencido a Jesús yo voy a cumplir la victoria hazlo grande hazlo grande hazlo grande hazlo grande hazlo grande y aquí tenemos la victoria y aquí tenemos la victoria MaríaGBA Cristo viene por Ciglesia Ciglesia de silencio